Se oyen las voces del pueblo, todo el mundo entusiasmado Dicando Víctor Fado, será nuestro diputado Y por eso, Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Es tremendo ser humano y él siempre dice presente Porque siempre ha estado ahí, al servicio de la gente Y por eso, Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Compañeros peleleístas, vamos todos juntos a apoyar a Víctor Fadul Para trabajar por Santiago En la circuncisión número 3 Es un hogar preparado, de amplia visión de progreso Y esta representación de Santiago en el Congreso Y por eso, Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Víctor Fado, diputado, Víctor Fado Por Santiago, Víctor Fado, juntos por Santiago Víctor Fado, diputado, Víctor Fado, Víctor Fado Víctor Fado, diputado, Víctor Fado, y en la circuncisión número 3 Vota por Víctor Fado, diputado, por el partido de la liberación dominicana Por primera vez en la historia del Distrito 3 Por primera vez en la historia de la zona sur Va a tener un representante, pero no cualquier representante Sino una persona que le duela las necesidades de ustedes Que va a estar día a día, mes por mes, año por año con ustedes Y no solamente porque estamos en tiempos de elecciones Porque se lo he demostrado sin ser diputado Así que cuando nosotros lleguemos al Congreso Nacional Les vamos a decir a todo el Distrito 3 Vengan, que ahora llegó la hora del Distrito 3 Así que muchas gracias, bendiciones y para adelante